Ejercer los derechos de manera activa, concertada y organizada, acceder a servicios de prevención de situaciones de riesgo, son algunos de los aportes que logrará obtener la población adulta mayor si el área de la sugerencia de derechos humanos de la Municipalidad Provincial de Trujillo logrará obtener la meta 2 del programa de incentivos, denominado Creación o Adecuación del Centro Integral de Atención de Adulto Mayor. Entonces, la situación del adulto mayor es una situación especial que requiere hacer un diagnóstico con todos los cuidados y con todos los especialistas para que tenga la mayor validez posible. Se han contratado dos estadísticos, se ha contratado una enfermera, una psicóloga que va a poder verificar los test de cognitividad que se van a aplicar al adulto mayor. Justamente no existen unos datos válidos porque no hay un observatorio de violencia del adulto mayor. Estamos hablando de que, por ejemplo, los últimos datos poblacionales del adulto mayor que nos refieren que estamos en 9,8% de población adulta mayor en el Perú son del año 2015. Entonces, sí es necesario para el Estado obtener esta información. Justamente como el Estado tiene este vacío, ha implementado esta meta para poder obtener esta información de forma válida y de los diferentes municipios. Alejandra Zavareta, subgerente de Derechos Humanos, sostuvo que para ello se ha determinado personal capacitado para poder llegar a cerca de 400 hogares a encuestar al adulto mayor y si en caso este no pudiera, se realizará a la persona que se acarga del longevo. Como se está manejando con un personal capacitado y que ha sido entrenado para hacer la encuesta, se están teniendo en consideración todas aquellas cosas que uno tiene que tener presentes cuando va a encuestar a una persona adulta mayor. Los tiempos, el test de cognitividad, los permisos de consentimiento, entre otros. Asimismo, sostuvo que el cumplimiento de estas metas se viene dando en el marco de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Exhortó a la población a mostrarse a acta para realizar esta encuesta. Las encuestas empiezan el sábado 3 de junio. Va a ingresar personal debidamente identificado. Por favor, a las personas que nos están viendo, si es que tocan la puerta de su casa, déjenos ingresar. Además, ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.